¡Hola Spider Fanáticos! ¿Listos para los sentimientos encontrados? Porque yo sí. Sonic ha tenido una trayectoria complicada en el mundo de los videojuegos. De pronto la rompe fuerte y luego cae de forma estrepitosa. Curiosamente, su primer película logró un éxito de estudio luego de un cambio de diseño que da mucho de qué hablar. Sonic 2 nos expone que Robotnik regresa listo para cobrar venganza, pero no está solo. Por cuestiones del guión y conveniencias de la vida, se encuentra con Knuckles. Sí, ya saben, el tipo del meme Do you know the way? Y juntos irán a cazar al erizo azul que vive tranquilamente. Eventualmente aparece Tails y la aventura dará un giro interesante para los fanáticos de los videojuegos. El ritmo está apresurado en algunos puntos, por ejemplo, durante el planteamiento de la historia y también cuando se está ejerciendo la preparación de la batalla final, y con varias conveniencias que siento que están muy forzadas. Sin embargo, puedo entender esta decisión, ya que hay muchos personajes y es evidente que hay muchos conflictos que deben resolverse alrededor de toda la película. Quizá la duración de la cinta es el problema o el que se toman secuencias completas para chistes que no terminan aportando nada relevante o, por el contrario, significan darle foco a personajes que no nos interesan. Esta secuela busca ser más grande y mejor, y debo decir para empezar, que lo logra con creces. Aún hay lastres que a mi parecer sobran bastante. No estoy en contra de la trama de los humanos, pues es un recurso clásico de este tipo de cintas para apelar a un público más casual. Mi conflicto es que, en esta ocasión, hay momentos donde toda la comedia está fuera de lugar. Personalmente, siento que la excusa para sacarlos de la historia estaba bien al inicio, para que de esa forma nos pudiéramos enfocar solo en las criaturas furras. Pero cuando regresamos y nos quitan tiempo valioso para contarnos cosas que no nos importan, pues, ¿qué te digo? Me siento como en la película de los pitufos. Ah, y hay una subtrama medio rara con Tom, que me pareció un poco melosa y metida a la fuerza. Entiendo que esto es para pelar a los pequeños de la casa, pero si ya habían sacado a los personajes de cámara, creo que meterles un conflicto interno a resolver está muy extraño. Hace que su participación al final de la película esté muy de más, en comparación al menos a lo de la primera cinta. Quitando eso, la incorporación de Knuckles y Tails me pareció correcta, aunque el zorro amarillo no tiene mucho trasfondo, el rojito sí, y es bastante interesante. Tenía pocas expectativas y ya sabía que ciertas cosillas iban a pasar, se notaban muy predecibles, pero por extraño que parezca, logran que empaticemos con Knuckles. Plantando semillas constantemente sobre su lealtad y forma de ser, que serán útiles en los compases finales de la historia. En general, no busca crear una adaptación exacta, la idea va más a crear un universo nuevo utilizando personajes que ya conocemos. Me hubiera gustado explorar otros mundos del juego, pero ya te aviso que eso no pasa. Pero aviso número 2, tampoco es que se sienta realmente necesario, es un capricho personal de mi parte. Por otro lado, siento que es inteligente lo que hicieron con la esmeralda. Los seguidores más aférrimos de los videojuegos se habrán acordado o dado cuenta de que originalmente estas estaban divididas en distintas de varios colores. Acá realizaron un pequeño cambio, a modo de que, bueno, tengo que decirlo, no se confundan con las gemas del infinito de Marvel. De esta forma, nos evitamos comparaciones innecesarias, ya que es inevitable que algunas personas, al menos más casuales en el universo de Sonic, puedan llegar a ponerse medio heavies con que una es copia de la otra, a pesar de que no tiene nada que ver. Sonic como personaje sigue dando bastante jugo, ahora con un arco de aparente superhéroe. Trata de convertirse en un vigilante, aunque tiene mucho que aprender. Lamentablemente, la historia tampoco jala mucho de ese hilo, yéndose por una tangente muy al extremo cuando aparece en Oculus, lo cual no está mal, pero me pregunto, si pusiste la semilla, ¿por qué no permitir que germine? Tampoco le podemos pedir demasiado desarrollo de personaje. Y aviso una cosa, la función que nos permitió ver Paramount, por cierto, gracias por la invitación, estaba en español latino. Sé lo controversial para mucha gente el que utilicen actores ajenos al doblaje, influencers o cantantes para estos trabajos. Pero debo decir que Luisito Comunica no hizo un mal trabajo, al menos en la primera película. Quedé satisfecho y hubo momentos donde ni me acordaba que era él. En esta secuela es más de lo mismo, solo que contraria aparte a su trabajo previo, aquí sí se nota mucho más que es el youtuber. No es que eso esté mal, es su tono característico y tiene que respetarlo, pero lo aviso porque habrá a quien sí le importe que suene con el típico tono de sus videos, que es muy marcado. A mí personalmente no me molesta, tampoco creo que sea un mal trabajo y siento que te adaptas con mucha facilidad. Es innegable que mucha gente se llegue a molestar por el simple hecho de que Luisito está dentro de la película, pero yo digo que no es para tanto. Otro detalle destacable son los efectos visuales. Según pude notar, lograron integrar muchísimo mejor al tercio de personajes principales animados, al menos en comparación a Sonic en la primera película. Las peleas son vistosas y aprovechan las habilidades clásicas de la saga de videojuegos. Y el que se lleva las palmas por completo es Jim Carrey. Se nota mucho más confiado en el papel de Robotnik, con gestos más marcados y bailes extravagantes que, aunque son sello del actor, dan al villano un diferenciador al que hay que reconocerle el esfuerzo. Nuevamente, no esperes algo apegado a los videojuegos, pero aún sin eso el trabajo es destacable y da para mucho que explotar. Sonic 2 la película es tan buena como la primera. Sin ser claro una cinta ambiciosa, su objetivo es entretener a la familia con chistes absurdos, aunque a veces demasiado. Me gusta que Sonic y Knuckles sí tienen enfrentamientos directos presentados con cuidado, y que la evolución del rojito enojón se siente bastante natural. Al momento de llegar al encuentro final te das cuenta de que el clímax se preparó bastante bien, y su manejo también es correcto, hace que te sientas verdaderamente frente al boss más peligroso al que te has enfrentado. Lamentablemente, aún carga con escenas que, más que divertidas, se sienten fuera de lugar y personalmente me dieron un poquito de cringe. Aunque los más jóvenes evidentemente no se van a ver muy exigentes en este sentido, ya que en teoría la película va dirigida más hacia ellos. Personalmente, hasta el momento, la considero la mejor película basada en un videojuego, pues su trabajo en adaptar el producto original está bien. No calca, pero tampoco desprestigia a los personajes. Eso mientras construye algo nuevo y diferente. Me gustaría que esto lo comentes acá abajo, y es que quizá Sonic sea escuela para cómo deben llevarse este tipo de películas que tratan de llevar un videojuego a la pantalla grande. No necesitan seguir al pie de la letra la historia, porque sabemos que no puedes traducir 5 o 6 horas de gameplay dentro de una narrativa de tan solo dos horas o dos horas y media cuando mucho, que es más o menos la media que llegan a durar este tipo de producciones. Puedes respetar a la fuente y aún así atreverte a crear algo diferente, al menos que el espíritu se mantenga. Pero tienes que dejar claro, ¿quieres adaptar o quieres crear si no te sale una película de Assassin's Creed? Aquí me llega el sentimiento de la trilogía clásica en todo su esplendor, sin pretensiones ni nada más que divertir al público. ¿Y tú qué opinas de Sonic 2 la película?